Necesito un trago fuerte Para poder rescatar Hace mal a un camarada Que hace falta recordar Jovem sencillo y sereno Mi compañero Garguzmán Ay, yo no miro nacer También lo miro partir Alcanza de visitarte Te miraré desde aquí Madrecita de mi vida Quiero verte sonreír El día en que me recuerden Hagan fiesta y no me lloren Prenden, descarganme Síganme, te pregones Con quien no teño Si van a dar mis corredores Sin canciones Y yo grande si me escuchas Fue un gran ejemplo pa' mí No pude seguir sus pasos No me dejaron seguir Te hiere a mí, de mi niño No me puedes despedir A mi padre, mis hermanos Les está ahogando una pena Solo son, pues amor Sigue, pues, la cadena Orgulloso siempre estuve Detrás de su sangre en mis venas El día en que me recuerden Hagan fiesta y no me lloren